Oh Dios, ¿por qué? Nos has abandonado. Oh Dios, ¿por qué? Nos has abandonado. Al vernos nos maltratan, gritan a nuestro lado, esperaron en Dios que Él les ponga salvos. Oh Dios, ¿por qué? Nos has abandonado. Oh Dios, ¿por qué? Nos has abandonado. Los grandes nos acechan, sujetan nuestras manos, Dios no te quede lejos y ven pronto a ayudarnos. Oh Dios, ¿por qué? Nos has abandonado. Oh Dios, ¿por qué? Nos has abandonado. Me busco y no responde, día y noche te llamo, malvados me acometen, se burlan de mi llanto. Oh Dios, ¿por qué? Nos has abandonado. Oh Dios, ¿por qué? Nos has abandonado. Mis huesos se deslocan, la muerte está llamando. Señor, ven a ayudarnos, no tienes en tus manos. Oh Dios, ¿por qué? Nos has abandonado.